Hola, mi nombre es Andrea Vélez, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo C de Orellana. Estoy cursando sexto semestre de la carrera de turismo. Este video son con fines educativos, con el propósito de que la ciudadanía sepa acerca de la clasificación administrativa del Hotel Auca en la ciudad del Coca, provincia de Orellana. En 1971, el Hotel Auca prestaba sus servicios únicamente a los trabajadores de la empresa Pizzaco. Antiguamente se llamaba el Hotel El Tucano. Hoy presta sus servicios a las personas nacionales, extranjeras y locales. El Hotel Auca se encuentra ubicado en las calles Napo, García Moreno y Vicente Rocaforte. En la estructura organizacional del Hotel Auca cuenta con 36 empleados que están distribuidos de la siguiente manera. Contadora El cargo de la contadora es registrar los diversos estados económicos y supervisa el estado patrimonial del hotel. Auxiliar de contabilidad es la persona a la cual está encargada de desarrollar diferentes tareas administrativas del hotel. Asistente de compras es la persona que se encarga de elaborar la documentación necesaria para solicitar ofertas a distintos proveedores para un mismo producto. Supervisor de restaurante es la persona a la cual se encarga de atender las quejas de los clientes y reportarlas a la gerencia de alimentos y bebidas y hacer cumplir los estándares del hotel en las áreas a su cargo. Chef es la persona cuya función da instrucciones de cada receta que se va a realizar y supervisa su cumplimiento con los estándares de calidad de acuerdo del hotel. Asistente de cocina realiza su trabajo bajo la supervisión de chef, realizando las tareas básicas en trabajos rutinarios de la cocina, tales como limpiar, cortar las verduras, mezclar los ingredientes, entre otras tareas básicas. Mesero es la persona que se encarga de procesar los pedidos de los clientes, velar que los alimentos estén preparados de manera adecuada y estar atentos si requiere algo adicional el comensal. Cajero es la persona a la cual está encargada de administrar y procesar los pagos y tener conocimientos previos para así ofrecer un servicio eficiente al cliente. Supervisor operativo Los gerentes del hotel planifican, organizan, coordinan, supervisan y evalúan las actividades y los procesos administrativos del establecimiento. Recepcionista es la persona a la cual da la bienvenida, atiende a los huéspedes al llegar al hotel y a lo largo de su estancia reciben a los huéspedes comprobando su identidad mediante un sistema informatizado y también se encarga de entregarle las llaves al cliente y les indica cómo llegar a sus habitaciones. Camarero es la persona que tiene por oficio condicionar las habitaciones o atender a los clientes en un hotel, tiene por oficio también servir consumiciones en restaurantes, bares u otros establecimientos similares. Asistente de mantenimiento Es la persona a la cual está encargada del mantenimiento en actividades vinculadas a la seguridad dentro del área de trabajo, mantenimiento de maquinaria y equipos, adquisición de herramientas de trabajo, reparación de equipo. Asistente de parqueo Es la persona a la cual le facilita al huésped que pueda estacionar su vehículo de manera correcta, en espacios pequeños o es el que maneja el vehículo hacia el estacionamiento. Levandería Es el departamento que desarrolla los procesos de servicio de lavado de ropa del huésped, los servicios internos del hotel a través del servicio de lavado, de la lencería, mantellería y uniformes de personal. Supervisor de eventos y actividades Es la persona a la cual se organiza y realiza el seguimiento de todos los eventos que se realizan en el hotel, con el único objetivo de que se efectúe, de lo que se ha previsto, todos los departamentos implicados estén bien coordinados y se satisfagan las expectativas de los clientes. El masajista Es la persona a la cual brinda el servicio de relajación, tratamiento y tonifica la piel. El asistente de jacuzzi Es la persona a la cual limpia, regula la temperatura y da indicaciones al huésped acerca de este sitio. Entrenador Es la persona que acompaña al huésped a realizar ejercicios por los alrededores del hotel o de la ciudad. El guía turístico Es la persona a la cual está capacitado para informar a los clientes sobre los hechos más relevantes de la ciudad, de la Amazonía y cualquier otro atractivo. Secretaria Trabaja Trabaja bajo la supervisión directa del gerente y realiza tareas administrativas, atiende llamadas telefónicas, se encarga del correo electrónico, responde a los mensajes. El hotel AUCA brinda un servicio a sus huéspedes dependiendo de su actividad económica, el cual es el servicio de alojamiento, y está categorizado de la siguiente manera. Estándar económico Son unas habitaciones construidas con madera de la zona, todas tienen balcón con vista al jardín, capacidad para una o dos personas, cuenta con una cama matrimonial. Estándar económica doble Estas son habitaciones con las mismas características de la anterior, y esta cuenta con dos camas individuales. Estándar individual Estas son habitaciones más pequeñas con las mismas comodidades de la mini suite, capacidad para una o dos personas, cama individual y una matrimonial. Estándar matrimonial Estas son habitaciones más pequeñas con las mismas comodidades de la junior suite, capacidad para una o dos personas, una cama doble y una matrimonial. Estándar doble Estas habitaciones son más pequeñas con las mismas comodidades de la junior suite, y tiene la capacidad de dos camas individuales. El estándar triple Son habitaciones cómodas con todos los servicios, confortable running watch all service, cuenta con tres camas individuales. Junior suite individual Estas habitaciones son más confortables, y prefieren personas corporativas. Existe una cama, king size. Junior suite matrimonial Estas habitaciones son más confortables, y prefieren los clientes corporativos. Existe una cama individual y una king size. Junior suite triple Posee las mismas características de lo mencionado anteriormente, con una cama individual y una matrimonial. Junior suite doble Tiene las mismas características de la anterior, y esta posee dos camas individuales. La suite familiar Es totalmente amoblada, cuenta con tres dormitorios, dos baños y medio, y la master suite Cuenta con una cama individual, una matrimonial y una king size. Tiene las mismas características que una casa familiar. A continuación les voy a presentar los servicios que ofrece en cada habitación del Hotel Auca. El Hotel Auca cuenta con un sistema de reservación en línea, las cuales son Drive, Hotels.com, Epsnap Travel, Find Hotel, Expedia. El Hotel Auca está centrado en el mercado turístico desde hace 46 años, brindando sus servicios. Un turista que reciba un servicio de calidad puede pasar su recomendación a diferentes clientes. Si tú destines visitar el Coca, te recomiendo hospedarte en el Hotel El Auca. Gracias.